y qué tal qué tal mis amigos bienvenidos de nuevo a cuentas de tu canal de funk o geek nuevamente con un vídeo unboxing nuevamente distrito más nos acompaña obviamente con una pieza exclusiva de la funk o shop así es mis amigos esta vez traemos una pieza una sola pieza directa desde la funk o shop distrito max y pues vamos a ver de quién se trata pero antes de continuar como siempre ya te la sabes te invito a unirte a nuestras redes sociales nos podemos encontrar en instagram como arroba funk o geek mx ah creo que sería al revés y por supuesto unirte a nuestro canal de youtube pícale en suscribirse y dale click en la campanita para nuevos vídeos pero bueno mis amigos como les digo se trata de una sola pieza vamos a darle pero problemas técnicos pero bueno mis amigos continuamos con nuestro boxing y esta vez te repito se trata de una sola pieza y por lo tanto te presento los cinco puntos que debe cumplir nuestra pieza exclusiva punto número uno obviamente se trata de una pieza exclusiva de la funk o shop punto número 2 nuestro personaje fue creado por el escritor Fox y el artista harry lapper punto 3 este personaje debuta en el mes de noviembre del año de 1939 en el rato el cuarto punto se trata del personaje que introduciría el concepto de multiverso a los cómics y el quinto punto se trata de la figura exclusiva perteneciente a la ola que sacó funko llamada ya de los DC sabes de quién se trata y con estos cinco puntos iniciamos nuestro boxing que como podemos ver pues la caja viene en muy buenas condiciones muy buenas condiciones muy buen detalle la etiqueta de frágil se agradece un poquito más paquetería puede cuidarlo aún más viene muy bien se ha ido por todos lados y nuestra figura baila un poquito un poquito baila pero esperemos que no sea nada grave pero bueno ya con esto listo ya vamos al filetero el filetero ya está aquí desenfundamos y empezamos a ver nuestra que hacer nuestra figura un copo exclusiva de esta ocasión ok va ya tenemos nuestra cajita y viene en estas condiciones te regalo el primer vistazo para que veas que viene todo muy bien protegido con estos chetos decolorados bastante bien bastante bien bastante bien ok listo ya tenemos todo preparado para sacar nuestra figura que se ok a ver tenemos otra cosa antes traemos una tarjeta una tarjeta típica del distrito max que no me llegó la la tarjeta la tarjeta la famosa mujer y sea un diseño muy chido la neta distrito max se rifa con sus tarjetas pues bien ahora sí me tocó y dice bienvenido al terror me lleno de suspenso noches de terror funcopops de miedo figuras de espanto coleccionar nunca había sido tan tenebroso distrito max se acompaña a las noches de suspenso junto a tus figuras favoritas se acerca a halloween navidad empieza después del 20 de noviembre así que todavía esto se acerca a halloween ser tu propio héroe firma max de distrito max bien max y lo siguiente que encontramos en nuestra caja se trata de nuestro ticket de compra y listo ya tenemos directamente nuestra figura funcopop de esta ocasión nuestra exclusiva de la funko shop que en esta ocasión otra vez ocasión se trata de ni más ni menos que de el corredor escarlata por excelencia de dc el mismísimo flash en su versión de día de los dc vamos a ver sus detalles listo aquí ya tenemos la caja como podemos ver viene en perfectas condiciones bastante bastante bien no trae detalle alguno la ventana viene muy bien su sticker de la funko shop exclusivo viene en perfectas condiciones y aquí ya tenemos un buen vistazo a nuestra caja la caja de nuestro flash del día de los dc una caja bastante bastante bonita luce demasiado con el fondo negro y los vivos el color vivo de la figura en rojo y en amarillo realmente un muy buen detalle pero lo que más me llama la atención es este fondo negro al fondo podemos ver las siluetas de las cabezas de los pop de esta línea con unos detalles de flores típicas del día de muertos que le hacen lucir bastante bastante genial rematada con su sticker de funko shop exclusivo no bueno amigos que les digo de esta pieza esta pieza personificación del día de los muertos nuestro flash calabérico nuestro corredor escarlata luce increíble realmente los detalles los colores la forma y movimiento como si estuviera corriendo la base con rayos no bueno realmente una verdadera joyita que traemos que ser sincero no le tenía mucha mucha fe a esta figura pero vaya que me sorprendió para mí los detalles que tiene esta ola de los dc esta especie como de calavera día de muertos méxico creo que no lograron completar a la perfección lo que pudieron haber logrado pero creo que esta figura sí llenó mis expectativas cada uno de los dibujos tiene un porqué están los rayitos está como si fuera tipo el esqueleto en el torso vaya figurita que está llegando para hacer el primer flash de nuestra colección como te repito este flash es parte de la ola de los dc 6 figuras más funko pop que salieron aquí las podemos ver y sinceramente creo que a excepción de linterna verde y blue beetle quizá harley queen los otros tres si quedaron muy por debajo pero lo más importante es que opinas tú sobre estos te gustaron estas figuras feliz día de muertos wow amigos que pedazo de figura tenemos podemos ver que en nuestra caja ya no hay absolutamente nada más que chetos listo aquí ya tenemos nuestra pieza que les parece mis amigos esta exclusiva de la fucoshop y bueno amigos que les parece todos los detalles que tiene nuestro increíble amigo cadavérico de flash realmente una pieza muy interesante no había sido tan fan no 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 fui muy fan de el día de los dc por los detalles que tenía creo que pudo haber sido algo mucho más genial más ya de muertos pero la verdad esta figura me ha impresionado muy 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 genial pero como siempre la mejor opinión la tienes tú te gustaron estas figuras tienes alguna del día de los dc como siempre me encantará leer tus comentarios en la parte de aquí abajo y bueno mis amigos primero invitarte a que si te gustó este vídeo compartirlo con tus familiares y amigos hagamos que nuestra familia siga creciendo y sin más que agregar para este vídeo esperando te haya gustado tanto esta figura como a mí nos vemos la que sigue hasta luego chau